Dos atletas de nuestra zona tienen el chance de representar a Costa Rica en el Mundial de Scare Running en septiembre de este año. De Alto Jaular en Rivas, Steven Hernández. Y de Buenos Aires, Juan Ramón Fallas. Juan Ramón y Steven, que fueron en el primero y segundo lugar, ambos están preseleccionados, forman parte de la preselección nacional con miras a la participación en el Mundial. Y bueno, están en este momento en una situación bien interesante. La victoria de Juan Ramón Fallas en la carrera Chirripo 2024 le incrementó las opciones de ser nuevamente mundialista. Juan Ramón con este resultado, al ganar la edición 36 de la carrera Chirripo tiene 30 puntos de selección nacional, lo cual lo deja en una muy buena posición. Habrá que ver qué pasa ahora en el segundo evento, que es en la cumbre Sky Race el 21 de abril. Y en esa carrera se podría definir mucho de lo que va a pasar ahora para el Mundial de este año. Ganar el campeonato de carrera vertical invicto en 2023 y una primera victoria en 2024, también acercan a Steven Hernández a la Copa del Mundo en España. En realidad Steven viene muy fuerte en el tema de vertical, es algo que le sienta muy bien. Va de primero y va con muchas posibilidades Steven de lograr un cupo para el Mundial en vertical. Este Mundial de Sky Running se realizará del 6 al 8 de septiembre en España. Gracias por ver el video.